Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Castle Cats Y será hora de ir a por esa sorpresa No, vamos a dejar un poco la emoción ahí Primero, en el activo del gremio, 6 ranuras, o sea 6 gatos activos Voy a quitar a Conan para meter a Newton A ver a quién puedo quitar más Por ejemplo, a Chispa de Luna Para volver a meter en el equipo a Francis Y atención porque no voy a ir de momento por la sorpresa Una historia principal con la persecución forestal En la que Blink, Benedicto y Francis estarán 4 minutos nada más luchando ¿A dónde creen que van? Dejen de correr, cobardes Si tuviera las patas más grandes os perseguiría No, miren atrás chicos, solo corran y corran Que estoy corriendo Estoy cansado, que mierda es correr Y ahora sí, vamos a por la sorpresa Primero entro a la batalla de esa persecución forestal A ver si es verdad que contra Pugomancer No, siguen siendo perritos zombies Dos oleadas Gastaré un montón de energía aquí para cargarme rápidamente A este perrillo Atención que la oleada 2 si aparece Pugomancer Por fin le veo Le estoy dando una tunda Gastando energía Haciendo ataques especiales Con los gatos Mira su magia es potente Pero no puede conmigo Al menos he gastado un tercio ya de la energía Pero ya como le quedan menos de 650 de vida Me lo voy a cargar Lo dejo ahí ¡Victoria! Por primera vez veo a Pugomancer En la lucha ¡Qué bonita batalla contra ese sabueso! Vamos a ver un vídeo y ganar 2.500 de dinero Y ahora sí, ponernos manos a la obra Persecución forestal con Benedicto Blin y Francis Que traen para el gremio 230 puntos de experiencia Una joya 185 monedas ¡Uf, uf! ¡Malditos! ¡Uf, uf! ¿Dónde se han ido? ¡Estúpidos gatos! ¡Ehhh! ¡Fiu! ¡No puedo creer que haya funcionado! Creo que esos perros sí que son inferiores, tío Aunque nosotros fuimos los que escapamos Verdad, verdad Vayamos de vuelta al gremio Que tenemos cosas importantes que hacer Se desbloquea la siguiente misión de historia Del gremio Como Es la sindicato de gremios Pero vamos ya con la sorpresa Tres horas Es posible que se acabe El evento del cumpleaños de Conan Con Blink Mewton y Benedicto Tres horas ¡Ay, boh! Hay un héroe que no mantiene el nivel Creo que es Mewton Porque es tres Necesito un cuatro Aquí, ¿eh? A pesar de que sale favorecido Vamos a quitar a Mewton Para meter a Benedicto Nessie y Blink Pero Hay que cumplir requisitos Nessie No está bien Tengo En el Activo Que quitar a Mewton Y meter a Kyle Ahora sí que funcionará Esta misión sorpresa Blink Kyle Benedicto Los que se marchan a luchar Tres horas No hay pastel ¿Quién lo tomó? ¿Te prometieron pastel, eh, grandulón? Apuesto a que ustedes ladrones sucios Lo tomaron todo ¡Eh! No tomamos nada, ¿de acuerdo? Por supuesto Todos ustedes también fueron invitados Es el cumpleaños de Conan Y todos ustedes son nuestros amigos ¡Verdaderamente compasivo de ti, joven héroe! ¿Quién es ese? Soy Amortina ¿Cómo es que conoces a estos pequeños héroes? Lo hicimos a través de algunas complicadas situaciones juntos Bueno, me encantaría poder conocerte mejor ¡Qué hojazos! ¡Ejem! Solo nos falta Santa Pau A ver si viene ya ¿Todos estos gatos son amigos de Conan? ¡Guau! ¡Sí! ¡Es el muy encantador! ¿Verdad que sí? Bueno, bueno, bueno A falta de tres horas Se están reuniendo todos en el gremio Mientras sigo haciendo misiones guerra Del perro con Nessie y Francis Para 30 minutos Y llevarme un ticket verde También interesante Esos campos verdes En los que mandar a Mochi Durante un minuto Pero me va a mí Que lo voy a hacer un poquito más rápido Dentro de los campos verdes Veo que hay un lobo Con armadura Lo eliminamos rápidamente ayudando a Mochi Terminamos esta misión Recogeré la recompensa Que han sido solamente 50 puntos De experiencia Y 105 monedas Para volver a hacer otra misión Nuevas tierras Que otorga uno de oro Uy, que bonito sería eso Va, tengo No tendría nivel Me voy a la bílbola viciosa Y un minuto también Recojo los recursos Y a esperar Ya veo la señal de que ha terminado La misión Víbora viciosa Donde Mochi Ha conseguido 50 de experiencia Y 105 de oro Y pudiera mandarle a la cueva del bosque No Y ya tenía que conformar Si entro en la guerra del perro 27 minutos 35 segundos Si era un lobo Salgo de nuevo de esa misión Para volver al gremio Quiero terminar una de las misiones diarias Que era entrar en batallas Recojo la caja misteriosa Para ganar un premio A ver si se mueve bien Dos ascuas verdes raras Fantástico Esto puede hacer evolucionar Algunos de mis gatitos Por ejemplo Mochi Podría evolucionar ya con un asco azul A ver quién más Estoy buscando la ascuas verde Kaja No Necesita azul Newton necesita naranja Y no veo a ninguno que pueda utilizar La ascua que ha tocado Parece que no Bueno aquí lo voy dejando Que se me viene encima El final de misión Recojo recursos Y al tablón de misiones Veo esa guerra del perro En la que Francis y Messi Traen 800 puntos de experiencia Un ticket raro Y 547 de oro Más los gorritos de fiesta También se terminó la misión sorpresa Con Benedicto Blin y Kyle 1620 puntos de experiencia 5 joyas 750 de dinero Y 20 regalitos de cumpleaños No han vuelto todavía ¿Qué es lo que pasa? Y la princesa está a punto de llegar ¿Eh? Chicos ¿Qué hacéis aquí? Conan Estamos de vuelta No puedo esperar a decirte Todo lo que hemos hecho Increíble Controlaron esa situación Del malvado Pogomancer ¿Verdad? No hubo ninguna situación Con el malvado Pogomancer Fuimos afuera para traer a todos estos gatos aquí ¿Todos estos gatos? Para tu cumpleaños Así que la princesa No vendrá Perdona No, está bien Esto es genial Menuda fiesta Se lanza la nueva misión Viejos amigos Con lo que La sorpresa No acaba Recojo más Recompensas diarias Y utilizaré La caja común o la rara No Me lo dejo para más adelante Que sea Como bien decía la misión Una sorpresa Y es que parece que esto todavía no ha acabado Pero yo si voy a descansar Esperando que te haya gustado el vídeo Que no te pierdas la serie Que está muy emocionante Aquí sigo Jugando e investigando Castle Cats Hasta luego